Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo anticipamos entonces, Virginia Gawel ya se encuentra en el aire con nosotros y les damos, mejor dicho, les damos, mejor dicho, la bienvenida. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Aquí estamos, celebrando un nuevo día en que nos podemos encontrar. Siempre, siempre eso hay que celebrarlo. Siempre, es verdad. Hoy es un día, en realidad, en que uno estaría celebrando el carnaval el último día. Claro, exactamente. Mirá, sí, la verdad es que yo la murga la tengo acá adentro. Tuve que cerrar todas las ventanas porque no paraban de ladrar mis perros a un perro indecente que se le ocurrió pasar por nuestra cuadra. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Será? Así que estábamos acá, de murga, que encarnaba al extraño. Me imagino que sí. ¿Tendrá esto que ver, digo, con el auto-odio y por qué nos auto-odiamos? Y a lo mejor tiene que ver. Yo creo que casi todo lo que hacemos tiene que ver hasta que deja de tener que ver, hasta que uno se reconcilia. Así que, bueno, la pregunta es de Virginia Haswell, de la localidad de Luján, partido de Luján, mejor dicho. Nos odiamos a nosotros mismos. Esa es mi pregunta. ¿Le respondemos? Sí, yo creo que sí. Me parece que vas a tirar por la borda el paradigma de la autoestima, ¿no? ¿Me parece? Mira, ¿sabés qué? Fue muy lindo hablar con gente de la editorial que se dedica a difundir los temas de cada libro. Les cuento con mucha alegría que acaba de salir el fin del auto-odio desde Editorial El Ateneo y que, bueno, me están mostrando los alumnos y escuchantes y demás que sacan la foto con el libro, me mandan la foto de la vidriera, me mandan la foto del e-book de distintos lugares del mundo y también empiezan a llegar los libros en papel que viajan hasta cualquier lugar del mundo. Así que estoy llena de emociones de eso, de ver a la gente y ver al libro como un animalito que se multiplica. Así que estoy muy feliz al respecto de poder acercar fundamentalmente algo que a lo mejor para muchas personas puede hacer una diferencia en cómo vive consigo misma. Alguna vez se hizo visible el problema de la violencia de género que siempre existió, o sea, este tema de visibilizar tal cosa, la xenofobia, esto, lo otro. Entonces, mi tarea pequeña como puedo es tratar de visibilizar que nos detestamos, que nos autodiamos y que hemos sido perfectamente instruidos para eso desde muy temprana edad. Y a medida que crecemos, el sistema colabora en la hipnosis de detestar ser como somos, ser quienes somos, porque al sistema le conviene que no nos gustemos. Porque solamente si no nos gustamos, vamos a creer que nos vamos a gustar más si tenemos botox en la cara, un nuevo automóvil, una no sé qué, que levante la pobre, espantosa palabra autoestima. Entonces, conversando con las personas que se ocupan de prensa y demás, una de ellas dijo, tenemos que derribar el concepto de autoestima. Y esa palabra, esa manera de encararnos me pareció maravillosa y dijo, acto seguido, porque la autoestima es una trampa. La autoestima es una trampa. Porque, claro, empezamos a conversar así del tema en sí, ya no del libro. Porque, fíjate vos, decimos autoestima y muchas veces hemos dicho aquí en este espacio que la espantosa cosa que sería que, supongamos, en una pareja, al novio, al marido, a la pareja, al compañero, hagamos de cuenta, mujer, varón. Te estimo, Rodolfo, yo te estimo tanto, no sabés cuánto te estimo porque sos bueno, porque sos compañero, porque sos elegante, sos inteligente. Es espantoso, ¿no?, decir eso. Pero ahora que además cortaste el pasto del parque y podaste las rosas, he levantado la estima que tengo hacia vos. Te estimo más, así que hoy, martes 16 del 2021, he levantado la estima hacia tu persona. Imaginemos cómo se sentiría Rodolfo o cómo nos sentiríamos nosotros si nos dijeran eso. Es un asco eso, o sea, no sería una pareja, no es un sentimiento que pueda unir hondamente a dos personas. ¿Y por qué nos resulta entonces tan natural decir, la verdad, que ahora que tengo el pelo, que tapé las canas, ahora levanté la autoestima? O ahora que tomé este curso, levanté la autoestima, o ahora que cambié el auto, levanté mi autoestima. La autoestima no es algo que haya que levantar, como si fuera con un crique un auto, o algo que se ha caído al piso. La autoestima tiene que desaparecer, ni levantarla, ni mejorarla, ni nada. La autoestima tiene que ser, en el caso de la pareja hipotética que acabo de describir, reemplazada por el amor. Entonces, si no hay amor, no hay pareja. Y si no hay amor de uno hacia uno mismo, y ahí en cambio autoestima, es que hemos sido timados, como se dice en otros países. Entonces, hemos sido víctimas de un embuste, de una trampa, como dijo esta mujer. Es una trampa. Tanto la baja autoestima como la alta autoestima. La palabra autoestima la tenemos que erradicar de nuestro vocabulario. Yo no quiero autoestima. Para mí, no uso esa palabra hace muchos años. Yo, cuando me di cuenta de la trampa, traté de reemplazarla por autoternura. Por autocuidado, no voy a comer eso. Por autocuidado salgo a caminar. Por autocariño, me saco de la pantalla, la pantalla de los ojos. Por autocariño a mi cuerpo, a mis ojos. Que voy a tenerlos hasta el final, estos mismitos y no otros. Entonces, los cuido como si fueran animalitos, mis ojos. De manera tal, entonces, que autocuidado, autoternura, autoamor, autoagradecimiento, Rosita. Yo le agradezco a la Virginia de los 19 años, que se llevó y se trajo como vos llevaste y trajiste a tu Rosita, para poder estudiar en Buenos Aires, siendo que eran muchas horas de viaje para aquel entonces. Pero le agradezco a ella que hizo tanto esfuerzo. Yo ya no soy esa. No soy esa. Aunque en una parte sí. Pero esa puso el cuerpo, el esfuerzo, y llegar y trabajar además para pagar los estudios. Agradezco como les agradezco a mis padres. Pero yo no puedo agradecerme a mí menos que a mis padres. Por haberme dado a mí la oportunidad de estudiar. Y cuando el día termina, me agradezco. Qué cosas buenas hice por mí. Qué cosas buenas hice por los demás. Me agradezco haber ejercido el altruismo. No estamos educados para eso. Creemos que ahí no más cuidado, que entras al narcisismo, a la arrogancia, al egoísmo, al egocentrismo, y un montón de porquerías que nos han hecho desestimar como si fueran pecaminosas. Entonces sentimos que culpa de ser como somos, y a veces es asco de ser como somos, asco de nuestro cuerpo, de mirar ese cuerpo, gordo, flaco, envejecido, alto, bajo, lo que sea, ese cuerpo. La verdad nos da asquito, nos da vergüenza, nos da bronca, nos da auto-odio. Porque odiar al cuerpo también es odio de mi aspecto material y odio de mis emociones. Y me detesto porque, ¿sabés qué, Rosita? Cada vez que hay una discusión y alguien me dice algo, la respuesta correcta a mí se me ocurre cuando llegué a casa. O al día siguiente, soy una tarada. Y acá empieza. Decir en voz alta las cosas que nos decimos por adentro. Soy una tarada, pero qué torpe que soy. Y si soy argentina, soy una boluda. ¡Qué boluda! Gran palabra nacional. Pero qué boluda, cómo me olvidé de pagar la factura de la luz o de responder no sé qué mail o lo que sea. Cosas que uno no le diría a ningún ser querido. Y si se las dice, ya el trabajo es más grande. Porque hay violencia hacia el otro. Pero la auto-violencia, Rosita, tiene una magnitud que uno de los ejercicios, hay muchas prácticas para transformar esto, pero uno de los ejercicios es anotar lo que uno se dice, porque si uno por ahí se lo dice en la oficina, empezar en voz alta es un poco complicado. Ojalá no hubiera nacido. No puedo ser tan torpe como todas las mujeres de mi familia. Qué tarada, qué infradotada, etcétera, etcétera, etcétera. O pasémonos al masculino, ¿no? El auto-maltrato, el auto-odio, Rosita, y acá te voy a pedir ayuda, lo padecemos la mayoría de los seres humanos, particularmente las mejores personas, la buena gente se auto-detesta por no ser tan buena como quisiera. Y posiblemente no tengan auto-odio las personas más narcisistas, los psicópatas no lo tienen, están encantados con ser ellos mismos, o sea que no tienen auto-odio, tienen odio a todos los demás, ¿no? Pero el auto-odio es un síndrome tan común que ni nombre se le ha puesto. Y es hora de visibilizarlo. No sé cuánto este libro lo logrará, pero a lo mejor otros inspirados en eso, en este texto, tomen la palabra y hagan la suficiente difusión para que todos sepamos que así como está la violencia de género, tenemos que hacer una marcha dentro de nuestra casa, una manifestación de todo lo que somos para luchar, y luchar no me gusta, para que acabe el auto-odio, así como lo hacemos en las plazas para que acabe la violencia de género. La auto-violencia debe cesar y debe instalarse la no-violencia hacia los demás, hacia los animales, hacia los extranjeros, hacia las personas que están abusadas en cualquier minoría, y también la no-violencia hacia uno mismo. Te diría que ahí empieza el trabajo, empieza por casa. Más o menos este es el planteo, Rosita. Vos sabés que, observando a algunas personas, vos hablás de que uno por ahí no se siente bien con su cuerpo, que dice, oh, qué gorda que estoy, qué sé yo, bueno, mil cosas, mil defectos que uno puede encontrarse, porque de hecho, cuando uno, lo digo porque a mí me pasa, y me pasó, y creo que a muchos les debe haber pasado, que siendo adolescente vos decís, uy, me gustaría ser más blanca, me gustaría ser rubia, me gustaría tener ojos celestes, quisiera ser más flaca, en fin, una serie de virtudes físicas que nos encantaría tener cuando, o nos hubiera encantado tener cuando uno era más joven. De hecho, uno siempre sigue diferentes prototipos de cuerpos que hacen que crea que eso es bueno y lo nuestro, lo que tenemos es malo, qué sé yo. Pero yo, mi pregunta es esta, querer verse mejor o querer verse bien, trabajar para eso, en muchos sentidos, no solamente en el físico, sino también emocionalmente, ¿es malo? Es excelente la pregunta y tal como la planteás, cuando uno va revirtiendo este auto-odio, en verdad, así como uno, si es consciente de lo que es criar a un hijo, inclusive criar un animal a lo largo de la vida, darle el mejor alimento para su edad, los mejores cuidados, como ustedes hacen con Silvestre, mi hermano y vos hacen con Silvestre, que estén las vacunas al día, peinarlos, darles un gusto que no les haga daño. Cuando el auto-odio se va revirtiendo, uno busca estar mejor y busca inclusive en esto de los defectos. Digamos que un niño, por ejemplo, de cinco años, no sabe multiplicar. Entonces, ¿es un defecto? No, todavía no tiene la posibilidad de la abstracción y de toda la complejidad cognitiva del pensamiento para poder entender lo que son las tablas de multiplicar, aprenderlas y hacer procesos matemáticos que la incluyan. ¿Qué es un niño de cinco años respecto de esto? Está incompleto. Incompleto no es defectuoso. Se va a ir desarrollando. De manera que tiene la belleza del niño de los cinco y hemos celebrado cuando dijo antes sus primeras palabras, sus primeros pasos. Entonces, todos somos seres incompletos, pero le llamamos a esa incompletud defecto. Y en verdad son incompletudes, inclusive si el defecto, entre comillas, implica la incompletud que es la ignorancia. Como incompletos le hemos levantado la voz a nuestro hijo o a nuestra madre. Entonces podemos pedir disculpas, porque somos personas en proceso de evolución. Que no es posible otra cosa porque hasta el cosmos está en proceso de evolución. El planeta lo está. O sea, todo lo que existe está en proceso de evolución. Las especies. ¿Por qué no voy a estar yo incompleta en sentido de proceso? Eso por un lado. Y por otro lado, y como para que con esto me ayudes a ir al intervalo, a la tanda, yo hoy tengo 59 años en este 2021, cumpliré 60 en noviembre. Y miro mis fotos de jovencita, para los que nunca me hayan visto por ahí en las redes o en las conferencias que hay en YouTube, yo de jovencita era, según el prototipo, alta, rubia, de ojos verdes, flaca, todo lo que hay que ser. En este país recién decías, ¿no? Blanquita porque vengo de origen polaco. Pero para mí yo era horrible, espantosa. Yo miraba, me miraba al espejo y era espantosa, realmente, para mí. Y hoy miro mis fotos de los 15, de los 20, de los 30, de los 40. Y digo, Dios mío, era bonita. Y qué poco disfruté de eso. Porque este libro, El fin del auto-odio, no pudo nacer sino de mi propio proceso, de mi auto-odio. Y ya, de movida, cuando empiezo a hablar de esto, empiezo usando una frase que un día descubrí, que es, me odié a mí misma y no fui correspondida. Es decir, que una parte de mí se odió. Y además encontré, cuando uno se auto-odia, así como las empresas tercerizan, por lo menos en nuestro país, tercerizar es que, bueno, la municipalidad contrata y paga a una empresa, por ejemplo, que recoja los recibos. Entonces, se terceriza, en vez de cumplir el propio organismo, les cuento a nuestros escuchantes, quizá de otros países, se terceriza ese servicio. Entonces, nosotros, si nos odiamos a nosotros mismos, tercerizamos el auto-odio. O sea, no me alcanza con odiarme. Entonces, casi siempre encuentro o algún amigo o socio que abuse de mi confianza y me exprima, o el área preferencial es la pareja. Y yo me desarrollé alto talento, como se dice hoy, en encontrar parejas que me trataran tan mal como yo a mí o un poco perfeccionado eso. O sea, peor que como yo me trataba a mí. Porque, bueno, era lo normal. ¿Qué otra cosa merecía yo? Si yo me odiaba a mí. Entonces, si yo me odio a mí, voy a encontrar quien me trate de esa manera. Hasta que uno dice, basta. Y basta no es nada más que afuera. Porque si el basta es solamente hacia afuera, voy a conseguir, y lo he hecho, otro que perfeccione y lo haga mucho mejor que el anterior y me trate mal, pero de nuevas maneras, novedosas por lo menos, no como el anterior. Encuentro nuevas maneras de tratar mal a Virginia Gawel. Hasta que yo digo, yo no me merezco esto y yo no me merezco hacerme a mí esto. Dejarme trabajando hasta las dos de la mañana o alimentándome, olvidándome, pasando colaciones o no ir a hacer pis durante horas porque tengo ganas de hacer pis, pero puedo esperar una o dos horas porque todavía no terminé este trabajo que estoy haciendo. Entonces, el nivel, las manifestaciones del auto odio son muchísimas y solo cesa en el afuera cuando lo descubro adentro y lo empiezo a trabajar. Así que, esto es más o menos el tema, Rosita. Y uno puede tener cualquier tipo físico, cualquier color de piel, cualquier lo que fuere, pero cuando uno, a veces uno, ha envejecido, ha engordado y ha encanecido y se ve hermosa a sí misma o a sí mismo porque se quiere, porque se ama y a los que amamos no los amamos menos porque engorden o adelgacen o encanezcan. Seguimos amando a los que amamos. Entonces, amar a esa persona que somos, como mamá Eugenia se ama a sí misma, o cualquier persona mayor que llega a una edad en que ve sus canas, ve sus arrugas y las ama porque son la prueba de que han vivido y han logrado envejecer. Entonces, eso, podemos llegar a amarnos a cualquier edad y sí, mirar hacia atrás y decir, qué pena que no me amé en otros tiempos. Pero bueno, fue el proceso que teníamos que vivir para evolucionar, ¿no? Así que, Ro, ¿querés dejar una pregunta para luego seguir? Dos, dos te hago. Por favor. ¿Auto-odiarnos es auto-flagelarnos? ¿O auto-flagelarnos es auto-odiarnos? Eso por un lado. Y por el otro, poder concretar el fin del auto-odio nos ayudará a sacar a la luz nuestra esencia. Ah, qué bonito. Acá me lo anoté. Me encantó cómo lo planteás. Ahí vamos después del intervalo. Claro que sí. Listo. Beso grande. Volvemos al aire con Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hablando hoy sobre esto, bueno, que es doloroso realmente, que es el auto-odio. Y te cuento, Virginia, antes que nada, que desde México, desde la Patagonia, nos abrazan con el alma en llanto, me dice Ángel. Qué amorosidad. Recibo con todo mi corazón y se me ponen los pelitos de punta. Qué bonito. Qué bonito. Gracias. Gracias por estar allí y gracias a los que dejan mensajes en una vez que se sube el audio a YouTube, debajo de cada programa hay una cantidad de mensajes y yo los leo, los disfruto. Estamos también por ahí en contacto. Y respecto de autoflagelarnos, me quedé pensando en aquella virgencia que detestaba. Yo quería ser chiquita, un metro setenta y cuatro era un engorro para mí, un espanto, chiquita, invisible y me detestaba mi biotipo. Y he encontrado a lo largo de treinta años de ser terapeuta personas que se odiaban de distintas maneras por distintas causas. Odiarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer en nuestro pasado. no disculparnos, no perdonarnos, cero piedad. Y también el auto-odio a veces se extiende por pertenecer a una determinada familia. O sea que ya uno se odia simplemente por ser un fulano de tal apellido. entonces hay hasta vergüenzas que se traen de cómo nos hemos digamos cargado con cosas que ni siquiera han sido nuestras, cosas que han hecho ancestros nuestros. Por ejemplo, hay todo un capítulo en el libro sobre la vergüenza ajena y así de cada uno el odiar al cuerpo. hay distintas manifestaciones del auto-odio. Pero en esto que decís de autoflagelarnos podemos ser tremendamente ingeniosos. El autoflagelarnos puede ser algo que a repetición nos inculpamos, no nos no nos no aceptamos de nosotros mismos. Sufrimos por no poder cambiarlo o porque directamente sea incambiable por ejemplo envejecer. entonces detestar a la persona mayor que vamos siendo detestar a la persona que somos en determinados roles no me aguanto como soy como mamá porque tengo tales características y en vez de trabajar para cambiarlas me detesto por eso pero eso no alcanza para cambiarlas cambiarlas es de otra manera es de un modo no violento voluntarioso de hecho aprovecho a compartir que en youtube si ponen Virginia Gawel el fin del auto-odio y la palabra prácticas van a encontrar seis prácticas grabadas en un estudio que son gratuitas para toda persona tengan o no el libro pero son seis prácticas concretas una es en relación a reconciliarnos con nuestro propio cuerpo entonces cuando uno no sabe nada de esto no solo nos autoflagelamos como vos decías que nos machacamos y nos machacamos eso que somos que tratamos de cambiar el cuerpo que tenemos esto que decía al principio el sistema en relación al cuerpo verdaderamente el sistema nos impone todo tipo de desquicios y se ve por ejemplo en relación al cuerpo algo que me tocó acompañar de un modo extraño porque bueno yo ya terapeuta no soy pero tú acompañé no es que lo esté haciendo ya aclaro por la duda acompañé a una chica que sufría de bulimarexia digamos es anorexia y bulimia trastorno alimentario muy grave que puede llevar a la muerte y esta criatura como sucede en tantos lugares estaba asesorando a otras chicas con trucos para engañar al nutricionista y a los padres para hacer creer que pesaban menos ¿por qué? porque cuando una chica anorexica también los varones pero es más un mal de mujeres se mira al espejo quizás esté pesando 30 kilos y se ve gorda se ven los huesos de la cadera se ven las costillas y en esta criatura una de las primeras cosas que que tuvo como indicación fue desnuda dibujar lo que veía en el espejo y recién ahí como sabía dibujar muy bien recién ahí vio su cuerpo y vio lo que se estaba haciendo y en en la bulimia tanto como en la anorexia el fin es la muerte o sea se no el cuerpo empieza a comerse a sí mismo al punto que uno termina comiendo su cerebro porque bueno el cuerpo necesita comer cuando adelgazamos el cuerpo fagocita se produce una autofagocitación que es natural comemos nuestra propia grasa cuando salimos a caminar y quemamos colesterol bueno el cuerpo metaboliza la propia grasa pero cuando se llega a un punto empieza a comer músculos empieza a comer lo que hay en el cerebro y se produce un tema interno de metabolismo que separa el corazón entonces el colapso total como la la chica de carpenters que se ve en ese dúo que era de los años 60-70 se hizo una película en donde esta preciosa chica preciosa chica con preciosa voz tremendamente exitosa muere de anorexia entonces nos autoflagelamos de muchas maneras hasta podemos producirnos autosabotaje o sea nuestros anhelados logros no concluirlos postergar generarnos accidentes o sea tenemos muchas maneras de hacernos daño y la manera es visibilizarlo y en ese caso entonces trabajar sobre sí por eso cada capítulo tiene prácticas y tiene un poema al cierre de cada capítulo para que no sea algo solamente teórico sino que el corazón se entere de este trabajo de reversión de la violencia hacia sí mismo que vamos haciendo y ese trabajo esa tarea cotidiana con frecuencia y si es muy muy ardua requiere de un de un psicólogo de un counselor de alguien que sepa a veces de un psiquiatra que nos ayude a salir de la trampa de la autoestima la trampa de la autoestima y la trampa del autoodio la autoestima es una de las maneras de autoodio no es otra cosa la autoestima es el autoodio disfrazado de ahora me quiero yo me amo y beso el espejo me gusta ser mujer y todas esas pavadas que termina siendo más de lo mismo nada de autoestima así que por favor no permitan eso y yendo ya con esto a la segunda pregunta tuya si la reversión del autoodio el ir curándonos de ese síndrome de autoflagelación de auto de auto desprecio de auto desprecio de auto desestimación porque no es otra cosa de auto desamor va generando un cambio en la manera de ser Rosita en donde uno va reordenándose así como a un monje de cualquier tradición en nuestro idioma se dice ordenarse ordenarse monje budista ordenarse monja cristiana la palabra ordenarse significa eso ordenarse a través de prácticas y en algunas órdenes justamente hay prácticas muy saludables para transformar las emociones y una de las emociones es y en el cristianismo está dicho ama a tu prójimo como a ti mismo en Argentina hubo un escritor que publicó un único libro que con sus aforismos cambió una generación amamos a Porchia Porchia que escribió voces y todos teníamos alguna frase en nuestras carpetas y vale la pena ver si se encuentra ese libro o ver si se encuentran en internet algunas de sus frases y una de ellas era ama a tu prójimo como a ti mismo y si yo me odio prójimo él ya había captado este asunto mal podemos amar al prójimo si nos odiamos inclusive la crianza de los hijos con mucho amor va a terminar produciendo hijos que abusen de nosotros hijos a los que les parezca natural que a cualquier edad tenemos que seguir dándoles o sea que hay adolescentes de 40 años que se sigue manejando como cuando tenían 30, 20 o sea una adolescencia tan tardía que vemos a personas ya jubiladas de 60 80 teniendo que seguir criando adolescentes de 40 y hasta de 50 o sea como han criado hijos a los que les parece natural abusar pero ni siquiera lo consideran como que estén abusando ¿por qué? y porque el papá o la mamá o ambos han tenido eso como natural y lo han seguido haciendo cuando había que cortar el suministro y generar emancipación tienen en vez del síndrome del nido lleno vacío el síndrome del nido lleno sea que vivan o no en la misma casa tener hijos amigos socios abusadores solo es posible si nosotros les hemos dado potestad para eso porque justamente la reversión del síndrome de autoodio hace emerger como dijiste la propia esencia ¿qué sería la esencia? sería la porción sagrada que me constituye mi identidad la porción del todo la porción si quieren de Dios que hay en mí y que vino a vivir la experiencia humana bajo la identidad de Rosita Hernández de Virginia Gawel entonces esa porción yo tengo que defenderla y en algún punto tengo que observar cuando alguien se está aprovechando de mi nobleza como decía el chapulín colorado esto se está abusando de la propia bondad y debo decir que hace poquito porque me sigue pasando porque todos somos también yo procesos personas en proceso de evolución como recién decía tuve como un colapso de decir caramba ¿por qué con tanta frecuencia o tantas veces se repitió en mi vida que alguien a quien le brindo lo mejor que tengo y le abro muchas puertas y le doy cosas bellas de mi familia de mi intimidad de eso desde la amistad ¿qué hago con la bondad? porque me sale a veces mal me sale que el otro termina haciendo lo que en realidad los perros no hacen en nuestro país en Argentina se dice el perro muerde la mano del que le dio de comer los perros no hacen eso en general no entonces esto ¿por qué me pasa? y le pregunté a Lichín que es un libro de sabiduría entonces y redondearía con esto Lichín me dijo algo yo suelo preguntarle a Lichín pero casi siempre lo hago para seres queridos no lo hago no le pregunto para mí pero anoto en un cuaderno preguntas las preguntas que hacen otros son las preguntas que me hago yo muy 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 cada tanto hace años que no lo hacía ¿por qué sucede esto? porque me resisto a no ejercer la bondad la buena disposición la buena voluntad y la respuesta que dio Jung decía que era como una persona que nos respondiera fue que uno debía tener la capacidad de introvertirse en relación a la bondad y si era necesario ocultar la propia bondad hasta ver ante quién estábamos o sea no es no ejercerla es ver ante quién y cuánto la estamos ejerciendo porque el ejercicio irrestricto de la bondad del amor esta peste peor que el coronavirus ha llevado más vidas que el coronavirus el amor incondicional que nos han hecho creer como muchas veces lo hemos dicho y que es parte de la violencia de género amar incondicionalmente entonces te pega pero vos lo amás yo lo amo incondicionalmente te quiere ahorcar pero yo lo amo incondicionalmente entonces perdono entonces lo entiendo porque etcétera hasta que es la siguiente muerta de los noticieros ¿no? entonces el amor incondicional es la tercerización de la flagelación de la autoflagelación ahora me flagela el otro pero yo lo entiendo lo amo lo perdono entonces esto hace falta que uno pueda introvertir la bondad de administrarla hasta ir viendo a quien uno se la da e inclusive a veces por amor decir ya basta ya basta a trabajar corazón a trabajar y emanciparte y hasta que vivas en otra casa que no sea esta y yo pague la luz el gas y todo lo demás acá se siguen las reglas de esta casa y no vas a imponer reglas hasta que seas autosuficiente y ahí tendrás la regla que vos quieras cuando vivas solo o sola hijo mío hija mía entonces esto también es amor también es amor hacia el otro decir basta y hacia mí decir no puedo barra no quiero no quiero seguir sosteniendo esta situación como si fuera natural o sea que el marido de una la esposa de uno el hijo siga aprovechándose a veces inclusive en total inconsciencia entonces si no tenés conciencia te la voy a hacer tomar ahora toda junta tenemos que tener una charla sobre este asunto a partir de ahora se acabó te doy un mes si querés para que se acabe pero basta no puedo no quiero me hace mal y yo no puedo hacerme esto a mí así que bueno quienes están conmovidos del otro lado les tengo que decir que yo sigo aprendiendo me sigue pasando y el año que viene descubriré y describiré en la nueva columna del 2022 de cómo me di cuenta de otra cosa más en donde yo ejercía la flagelación o el abuso tercerizado pero bueno ya estoy más alerta ya estoy más alerta el libro este en realidad no es otra cosa que mi propio proceso pero bueno ver mi propio proceso fue acompañar a muchos otros procesos que por suerte me han regalado sus anécdotas para poder plasmarla en este libro así que bueno Rosita más o menos esto en este tema tan urticante y ojalá sirva de muchas maneras no necesariamente con mi nombre a visibilizarse inclusive cuando yo ya no esté aquí creo que si me permitís Virginia por favor que uno no ha terminado de comprender cuál es el concepto de amar al prójimo como a sí mismo no hay amor al prójimo si yo no me amo a mí si me amo mal voy a amar mal al prójimo inclusive permitiéndole que me abuse no es un buen amor el amor en donde yo doy restrictamente y no tengo reciprocidad de alguien que debiera dármela un hijo una pareja quien sea un amigo cuando uno da de más y el otro no está en reciprocidad me estoy dañando en ese dar no es saludable ni para uno ni para el otro entonces ama a tu prójimo como a ti mismo podría invertir si andas a ver cómo se dijo en arameo cuando esto nació amate a ti mismo para poder amar así a tu prójimo si querés al revés amate a ti mismo para poder amar así de bien a tu prójimo entonces tengo que empezar por mí y si yo me auto odio no voy a amar bien no voy a amar bien entonces bueno esto de que la caridad empieza por casa ese otro dicho y ser capaz de darse a sí mismo lo que estamos dispuestos a dar a los demás exactamente si amamos bien yo te diría en donde mejor se percibe y lo he marcado muchas veces a mis pacientes es más les he invitado con mucho énfasis como suelo hacer yo muchas cosas a adoptar un perro y si no un gato si no si no hay en casa y cuando pero así de concreto indicación terapéutica como si fuera una receta de médico adoptás un perro adoptás un gato como instrucción indicación terapéutica necesito que adoptes un animal ok adoptado el animal no pasa otra cosa sino que uno se enamore del animal en cuestión sea un perro sea un gato o una gallina perdón o una gallina o una gallina lo que sea si mirá ayer estuve viendo distintos animales que no serían exactamente los animales de compañía normalmente pero bueno puede ser un caballo lo que fuere tengo a Analia que tiene tres caballos adoptados porque tiene el espacio y demás pero bueno para la mayoría un perro un gato y cuando uno se enamora y adora a ese animal trata de ver que no darle de comer y averigua que no hay que darle chocolate a un perro porque no tiene como metabolizarlo cada cuanto se desparacitan lo saca a caminar lo cepilla lo mima lo adora y si engorda trata de que adelgace porque no es saludable entonces un día yo descubrí que estaba en una clase de Raya Yoga haciendo meditación y yo que siempre amé a los animales y soy animalista de corazón me di cuenta de que yo trataba a mis animales mucho mejor que al mamífero más cercano el que no se morirá hasta que yo me vaya de este planeta que es mi cuerpo mi cuerpo el animal en el que yo vivo es un mamífero entonces si yo busco mejor alimentación para mis perros que para mi cuerpo en el que vivo algo no anda bien y no es en relación a mi perro si yo no le doy lo hago correr 32 vueltas a la manzana cuando seque a mi perro lo hago caminar el tiempo que requiere según la edad y su peso y demás pero no lo obligo a seguir hasta las 2 de la mañana porque lo lastimo porque sería cruel maltrato animal uno ejerce hacia su cuerpo hoy en día también se ha visibilizado la expresión maltrato animal por ejemplo con los caballos que tiran de los carros pobrecitos entonces uno ejerce maltrato animal cuando trata mal a su propio cuerpo porque mi cuerpo es el mamífero en el que yo vivo entonces cuando lo trato mal en la alimentación en las exigencias yo ejerzo maltrato animal así que amar al propio cuerpo como uno ama a los animales y estoy segura de que todos los que escuchan esta columna a nosotros en nuestra conversación aman a los animales seguro entonces empezar a amar al cuerpo propio porque es un animal así que bueno tarea para el hogar pueden encontrar los videos en youtube con ese nombre el fin del auto odio Virginia Gawel ahí van a tener las 6 prácticas para hacerlas si les gusta todos los días y el libro está por todas partes así que bueno en todas las ciudades de Argentina está y al exterior también así que si el libro les apetece como se dice en España fantástico y si quieren empezar por las prácticas allí las van a encontrar Rosita será hasta la próxima será hasta la próxima entonces el martes que viene y seguimos mientras la vida si lo quiera así es y les recordamos también que aquellos que quieran comunicarse y plantear alguna inquietud podrán hacerlo desde bueno otros países al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 si quiero decirles que han llegado preguntas muy valiosas que ya las tenemos disponibles como para ir tomándolas en los próximos encuentros y si les pido siempre por Rosita sobre todo que sean breves así que bueno lo más breves que puedan pero que son sumamente valiosas así que van abriendo temas que nunca hemos tratado y está buenísimo que sea así antes de mandarlas googlear a ver si la hemos tratado ya porque muchas sillas las hemos tratado y si ven que no nos mandan la pregunta un abrazo enorme Rosita Chiqui que anda allí en la parte en la cabina en la otra cabina y Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y bueno entre todo el equipo Dante que luego lo sube a YouTube entre todos armamos este este regalo pequeñito a la comunidad muchas gracias Virginia abrazo enorme para nuestros escuchantes por supuesto y para vos excelente jornada hasta pronto hasta prontito muy bien Virginia Gawel entonces con nosotros como todos los martes hoy planteando acerca del auto odio y será hasta el próximo martes entonces con esta columna mapas para la vida de la vida de la vida de la vida Gracias.